Música Y bueno, nuestro día a día con Mateo es nocturnamos bastante para cuidarlo, la verdad. Como todo bebé tiene sus cuidados especiales. Sí, ya está a punto de salirse, de brotar los dientitos, ya está a punto también, ya quiere, solo quiere pararse, ya no quiere más acostarse, entonces ya balbucea, ya entiende muchas cosas. Su mamá todo el tiempo le mira, dirige la mirada hacia ahí, prácticamente crece así, estando un contacto permanente con su mamá. Clínicamente ella está súper bien, muy sana, tratando, hacemos los controles también, siempre mensuales, a veces cuando requieren los médicos para los estudios, para saber qué tal está ella, cuánto a sus obedecinos y tal, verdad. Muchas veces cuando suceden estos problemas, destruye la familia, o sea que no es fácil. Él es mi mamá de todas las tías, y todas las tías, los primitos ni qué decir. A nosotros nos mostró de que cuando Dios dice sí, sí, pero ya le hicimos todos los estudios que se requiere, verdad, para descartar cualquier cosa, y hasta hoy en día todos han salido soportados.